Personas carentes de atención características. Una persona carente de atención es alguien que experimenta una profunda sensación de falta de reconocimiento y consideración por parte de los demás. Esta persona puede sentirse constantemente ignorada, excluida o infravalorada, lo que puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional y en su percepción de sí misma. La falta de atención puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de una persona. Puede ser evidente en sus relaciones personales, donde puede sentir que sus necesidades emocionales no son atendidas o que no es escuchada adecuadamente. También puede experimentar dificultades en el ámbito laboral, donde sus contribuciones y logros pueden pasar desapercibidos, lo que puede generar frustración y desmotivación. Las personas carentes de atención a menudo anhelan ser vistos, escuchados y valorados por quienes les rodean. Pueden tener una profunda necesidad de validación y aprobación externa para sentirse seguros y valiosos. La falta de atención puede generar un sentimiento de baja autoestima y autodesvalorización. Lo que puede limitar su capacidad para desarrollar una imagen positiva de sí mismos y confiar en sus propias habilidades y capacidades. La sensación de carencia de atención puede ser emocionalmente agotada y puede llevar a sentimientos de soledad, tristeza y frustración. Algunas personas carentes de atención pueden adoptar comportamientos llamativos o exagerados como una forma de llamar la atención, buscando constantemente el reconocimiento y la validación de los demás. Sin embargo, estas estrategias a menudo resultan insatisfactorias a largo plazo y pueden dificultar aún más el establecimiento de relaciones significativas y auténticas. Es importante tener en cuenta que la carencia de atención puede tener raíces profundas y complejas. Puede estar relacionado con experiencias pasadas, como traumas o falta de apoyo emocional en la infancia, o con factores personales, como la baja autoestima o la inseguridad. Cada persona es única en su experiencia y en cómo experimenta la falta de atención. Es fundamental abordar la carencia de atención con comprensión y empatía. Brindar apoyo emocional, fomentar la comunicación abierta y promover un entorno donde se reconozca y valore a cada individuo puede ayudar a contrarrestar los sentimientos de carencia de atención y promover un mayor bienestar emocional. 1. Baja autoestima. La baja autoestima es una característica común en las personas carentes de atención. Se refiere a la percepción negativa y desvalorizada que una persona tiene de sí misma. Una persona con baja autoestima tiende a tener una imagen distorsionada de sí misma, en la que se siente poco valioso, poco competente y no merecedora de atención o reconocimiento. La baja autoestima puede surgir de diversas fuentes, como experiencias pasadas traumáticas, críticas constantes, comparaciones negativas con los demás o la falta de apoyo emocional. Estas experiencias pueden socavar la confianza de una persona en sí misma y generar una sensación de insuficiencia. Como resultado, la persona puede desarrollar una visión negativa de sí misma y de sus habilidades, lo que contribuye a su sensación de carencia de atención. Las personas con baja autoestima a menudo se juzgan a sí mismas de manera desfavorable y son muy críticas consigo mismas. Pueden tener dificultades para aceptar cumplidos o reconocimientos, ya que no se sienten dignos de ellos. Esta falta de confianza en sí mismas puede llevar a la persona a subestimarse, evitar desafíos y tener miedo al fracaso. Además, la baja autoestima puede afectar negativamente las relaciones personales. Una persona con baja autoestima puede sentirse insegura en sus interacciones sociales y tener miedo al rechazo. Puede tener dificultades para establecer límites saludables, ya que miedo de expresar sus necesidades y deseos. Estas dinámicas pueden perpetuar su sensación de falta de atención, ya que pueden atraer relaciones en las que se sientan poco valoradas o que refuercen su baja autoestima. 2. Necesidad constante de validación. Se refiere al deseo persistente de obtener reconocimiento, aprobación y confirmación de los demás para sentirse valoradas y seguras en sí mismas. Las personas con esta necesidad de validación a menudo buscan constantemente la aprobación externa como una forma de validar su propio valor y autoestima. Pueden depender en gran medida de la opinión de los demás para evaluar su propio éxito, felicidad y sentido de identidad. Este deseo de validación puede ser impulsado por una falta de confianza en sus propias habilidades y una baja autoestima subyacente. La necesidad de validación puede manifestarse de diferentes maneras en la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona puede buscar la validación a través de cumplidos y elogios constantes, buscando aprobación en cada acción o decisión que toma. También pueden ser muy sensibles a las críticas y reacciones de manera negativa ante cualquier señal de desaprobación. Esta dependencia de la validación externa puede llevar a una falta de autenticidad y a una pérdida del propio sentido de identidad. La persona puede verse atrapada en un ciclo de comportamiento en el que busca constantemente la aprobación de los demás, dejando de lado sus propios deseos y necesidades. Esto puede generar una sensación de insatisfacción constante y dificultades para tomar decisiones basadas en su propia autenticidad y valores. 3. Sensibilidad emocional. La sensibilidad emocional es una característica que a menudo está presente en las personas carentes de atención. Se refiere a la tendencia de experimentar emociones de manera intensa y profunda, y a ser altamente receptivos a las interacciones sociales y a las señales emocionales de los demás. Las personas con sensibilidad emocional pueden ser muy conscientes de sus propios sentimientos y emociones, así como de las emociones de los demás. Pueden captar fácilmente los estados de ánimo y las señales no verbales, lo que los hace más perceptivos y empáticos en las interacciones sociales. Sin embargo, esta sensibilidad también puede hacer que sean más vulnerables emocionalmente y más probables a sentirse heridos o afectados por la falta de atención. Cuando una persona carente de atención experimenta una falta de reconocimiento o consideración por parte de los demás, puede sentir emociones negativas de manera más intensa. Pueden experimentar una profunda tristeza, decepción o frustración, y estas emociones pueden perdurar durante un período de tiempo más prolongado. La falta de atención puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional, y puede interpretarla como una señal de rechazo o de no ser valorados. Esta sensibilidad emocional puede llevar a una persona a buscar constantemente señales de atención y afecto en su entorno. Pueden anhelar conexiones emocionales auténticas y significativas, y sentirse incompletos o insatisfechos cuando estas conexiones no se fundamentan o se perciben como insuficientes. 4. Comportamientos llamativos. Estos comportamientos se caracterizan por ser exagerados, extravagantes o inusuales, y se utilizan como una forma de llamar la atención y obtener reconocimiento de los demás. Las personas carentes de atención pueden recurrir a comportamientos llamativos como una estrategia para captar la atención de los demás y sentirse vistos y valorados. Estos comportamientos pueden variar desde acciones extravagantes o dramáticas hasta adoptar roles de payaso o animador en situaciones sociales. Estos comportamientos llamativos pueden incluir vestirse de manera llamativa, hablar en voz alta, hacer comentarios sarcásticos o provocadores, contar historias exageradas o realizar actos que buscan destacarse. Estas conductas buscan atraer la atención hacia la persona y generar una respuesta emocional o una reacción por parte de los demás. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los comportamientos llamativos no siempre son una manifestación consciente o intencional de la persona. Algunas personas pueden recurrir a estos comportamientos como una forma de lidiar con su sensación de carencia de atención y baja autoestima, sin darse cuenta completamente de por qué lo hacen. 5. Necesidad de interacciones significativas. Estas personas anhelan conexiones emocionales profundas y auténticas, y sienten que sus interacciones sociales carecen de profundidad o significado. Las personas carentes de atención a menudo experimentan una sensación de soledad y aislamiento, a pesar de estar rodeadas de otras personas. Pueden sentir que las interacciones superficiales o casuales no satisfacen sus necesidades emocionales y anhelan relaciones más significativas y enriquecedoras. Estas personas desean ser comprendidas y valoradas en un nivel más profundo. Buscan conexiones donde puedan compartir sus pensamientos, emociones y experiencias de manera genuina, y donde se sientan aceptados y apreciados por quienes son. La falta de interacciones significativas puede intensificar la sensación de carencia de atención y reforzar la baja autoestima. Pueden sentir que sus necesidades emocionales no están siendo atendidas y que no son lo suficientemente importantes para generar un interés real en los demás. 6. Tendencia a compararse con los demás. La tendencia a compararse con los demás es una característica común en las personas carentes de atención. Y se refiere a la inclinación constante de comparar sus propias cualidades, logros y circunstancias con las de los demás. Esta comparación se realiza especialmente en términos de la atención y el reconocimiento recibido de los demás. A menudo se encuentran en una búsqueda continua de validación y precio. Al compararse con los demás, pueden sentir que no reciben la misma atención o reconocimiento que aquellos a quienes consideran más exitosos o valorados. Esta comparación puede aumentar su sensación de carencia de atención y reforzar su baja autoestima. La tendencia a compararse con los demás puede tener varios efectos negativos en la persona. Puede generar sentimientos de envidia, resentimiento o frustración cuando se percibe que los demás están recibiendo más atención o reconocimiento. Además, esta comparación constante puede llevar a una visión distorsionada de sí mismos y a una falta de aprecio por sus cualidades y logros. 7. Dificultad para disfrutar de momentos de soledad. Se refiere a la incapacidad o incomodidad para estar en soledad y encontrar satisfacción y tranquilidad en momentos de estar consigo mismas, sin la presencia o atención de otras personas. Las personas carentes de atención a menudo buscan constantemente la compañía el estímulo externo como una forma de llenar el vacío emocional y obtener la atención que anhelan. Pueden sentirse incómodas o ansiosas cuando están solas, ya que la falta de atención externa puede acentuar su sensación de no ser valoradas o importantes. La dificultad para disfrutar de momentos de soledad puede tener varias causas. Una de ellas puede ser el miedo al autodescubrimiento a enfrentarse a pensamientos y emociones incómodas que puedan surgir en la soledad. Al mantenerse ocupadas o rodeadas de personas, pueden evitar enfrentar sus propias inseguridades o dificultades emocionales subyacentes.